Pero tú decías, hablabas de montos pequeños en infraestructura, ¿qué es lo que mayormente, porque yo te he visto en la prensa que andás recorriendo todos los municipios de todo el país, ¿qué es lo que te piden mayormente en los municipios? ¿Qué obras te piden? ¿Qué es lo que más necesitan siempre? Cuando llegás a un municipio, te encontrás con que más o menos piden alguna cosa similar. Bueno, muchos se enfocan hacia lo que tiene que ver con la bitumenización, luego la urbanización, entonces está muy bueno porque al planificar el bitumen para un barrio, ya están planificando la luz y ya están planificando también hasta cómo van a ser con los residuos que a su vez, si ese barrio es viable ponerle, hacerle cordón puneta o no, o sea, hay una planificación muy interesante. Todo el tema de los desagües de las ciudades, el alinear temas de inundaciones, barriales, por los temas desagües, todo eso tiene mucho que ver con la planificación que se hace y donde los proyectos se repiten en casi todos los municipios, ¿no? Convengamos que muchas veces las realidades son distintas, ¿no? O sea, separamos Montevideo, Papas Colonia, Maldonado, Canelones, y ves como una similitud en la hora de planificar las necesidades, porque siempre convengamos que los presupuestos son las necesidades de las ciudades y de sus vecinos, ¿no? A mí se me ocurre que Carmelo lo que ha planificado para el 22 tiene que ver con lo que se supone que la comunidad es lo que entiende que necesita. Pero por otro lado, para que tengas una idea, vas a municipios rurales como son los de Cerro Largo, que hace poco estuvimos, y la solución de esa gente y la planificación y el proyecto número uno es llevar agua potable a su gente, a sus pueblos, generarle caminería rural, como nos decía un alcalde, acá nunca tocó la mano del hombre este camino y ahora todos nos reclaman porque somos municipio. Pero bueno, esto habla de la cercanía y habla de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y habla de que hay que entender las realidades del país de distintas maneras. Y la verdad, pensar en que los dineros van a contribuir a que los ciudadanos tengan luz y agua potable, realmente te quedás con eso de decir, bueno, realmente se nota que el municipio es importante, la gente soluciona problemas de la gente y no queda en un escritorio, ¿no? Porque posiblemente estos vecinos, ¿cuánto haría que reclamaban el agua potable de sus pueblos? Y bueno, ahora se está haciendo a través de los municipios, ¿no? Claro, son las mismas las necesidades en el norte del país que la que encontrás más acá en el sur, vos hablabas del agua potable y eso es fundamental. Calculo que los caminos deben ser otro tema también muy importante que te deben reclamar continuamente, ¿no? Sí, claro. Y no, y ¿sabés otra cosa que lo más importante de esto? Creo que la gente, o sea, ver poblado con luz en las calles, el tema de que forme parte el vecino, si quiere luz o no, son cosas, o sea, si vos me hablás de Colonia, yo te digo, todos los municipios de Colonia y todos los barrios del departamento quieren, lo más que piden es la luz y el bitumen. Y allá a veces se dice que, a veces la discusión es si van a querer luz o no, ¿no? O si van a querer virtudes o no, porque andan por el tema de que es muy rural. Pero bueno, esas mejoras se las hacen entender y bien. Y otra cosa, no menor, es la generación de empleo. Los alcaldes, por lo general, la gente trabaja en el campo. Con esto de que los montes, la plantación de árboles es importante, realmente ahí no ves que el trabajo es afral. Entonces, cuando no es afral, ahí los alcaldes se están inventando cómo hacer para generar cooperativas, para hacer bloques, para hacer ladrillos, cómo hacer para que la gente tenga un ingreso para poder tener todo el año un ingreso estable, ¿no? Yo supongo que año a año los reclamos son mayores y por lo tanto los aportes que se tienen que hacer desde el gobierno central también van aumentando. ¿Han ido aumentando estos aportes en los últimos años, María? Sí, claro. Nosotros tenemos previsto un crecimiento importante de los dineros. Fíjate que vamos a terminar con 8 mil millones para todos los gobiernos municipales, más todo lo que tiene que ver con los proyectos extra presupuestales que estamos planificando, que van a salir ahora en unos meses. Eso también van a incrementar, más el FDI en el área municipalizada. Fíjate que en este quinquenio, Colonia va a ser aún más, va a recibir cerca de 390 millones y cada día más, por los años crece, ¿no? ¿Cuánto decías, perdón, que no te seguí ahí? Tiene que ser cerca de 391 millones. Va a ser más, porque todos los años aumenta, o sea, ajusta por el IPC, ¿no? Claro. En este sentido, ¿qué cosas están planificadas? Hablando puntualmente un poco del departamento de Colonia, no quiero excluirte al resto del país, porque sé que te ocupás de todos por igual, pero en lo que tiene que ver con Colonia, ¿cómo viene la mano? La ejecución es muy buena, lo dijiste, de todos los municipios, pero ¿cuál es la proyección? ¿Qué es lo que está planeado hacer en los municipios de Colonia? ¿Algún dato que tengas, no? Sí, sí. Es generalmente lo que es bitumen, lo que es iluminación. Justo hace poco en Juan la Casa se iluminaron unas cuadras con los fondos, y creo que va por ahí, bueno, después hablamos de lo que tiene que ver con la adquisición de contenedores para los residuos, lo que tiene que ver con lo que decía Cordocuneta, y bueno, por ahí es más o menos por donde se lleva la planificación. ¿Vienen varias líneas de aportes desde OPP? Uno, tú me decías que es el apoyo puntual a los municipios, y otro es a través del Fondo de Desarrollo al Interior del FDI, ¿es así o hay más? Claro, es así. Nosotros tenemos cuatro programas, ¿no? PDGS, Caminería Rural, y también tenemos el Fondo de Desarrollo al Interior, que ahí se acordó con los intendentes de que el 15% era en área municipalizada. De hecho, este año tiene que ver con la avenida Valle de Ordóñez de Nueva Albecia. Claro. Ese es el... Colonia lo entró como el 15% municipalizado. También estamos viendo con respecto a el 3% del Fondo de Desarrollo al Interior tiene que ser en productivo. Ahí Colonia tiene los balpones de AFE para el mercado de artesanos, tiene manos a la tierra, que es un sistema de huertas, que también es el mismo trabajo que viene haciendo el municipio de Carmelo, que tiene un proyecto y que justamente el equipo de la Dirección de Desarrollo de Manos a la Tierra son los que están justamente trabajando en el tema. Y, bueno, hay muchísimo. Por ejemplo, el Grito de Asensio, ahí en Carmelo, se está... Casi... Allá va en el 80% de ejecución. También tiene que ver OPP ahí. También tiene que ver OPP en ese tema. Claro, exacto. 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 30 millones, cerca de... Más de 30 millones hay ahí. ¿Más de 30 millones? Sí. Y va a quedar precioso porque es una obra que está quedando muy linda y yo decía que, mirá... La Plaza de Miguelete, la Plaza de Miguelete también, es del 15% municipalizado del año pasado. Bueno, hace poco inauguramos la Plaza 16 de Junio en Colonia. Lo que tiene que ver con la remodelación de la calle en Las Pistitas, en la ciudad de Colonia también. Bueno, hay muchos proyectos y bueno, y ustedes tienen proyectos también de FDI. Entonces, imagínate que es importante lo que tiene que ver con los recursos que se transfieren. Obviamente que la Intendencia también pone lo suyo, ¿no? En todo esto, seguramente en otras obras que hacen independientemente desde OPP. Tuvo que ver con algunas obras de... algunas compras de maquinaria con el municipio de Carmero y creo que también con la barométrica última que viene y con el... Sí, exactamente, pero eso con el Fondo de Desarrollo del Interior. Ahí está, ahí está. Pero la OPP también participa con... en esas dos cosas. Sí, sí, exacto. Y creo que también en el semáforo, ¿no? También... Bueno, el semáforo también, hemos... también, pero eso es todo planificación del municipio en el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, ¿no? Ahí está. María, y en el aspecto político, si te puedo robar alguna palabrita sobre eso, nada para saber a partir de las declaraciones que hiciste en la radio, en Radio Sarandí, que es lo que fueron sobre... sobre tu posible participación, que está muy buena, sería la primera vez que una mujer va a ser candidata a intendenta por Colonia? Bueno, no sé si en el Frente Amplio no hubo, ¿no? En el Partido Nacional... Ah, sí, en el Partido Nacional me parece que... En el Partido Nacional sería la primera, sí, la primera mujer que iría como precandidata, tenemos que ir a la interna, ¿no? Luego, para transformarse, ahí, según los convencionales que se obtengan por los diferentes acuerdos, ahí se va a definir si la candidatura a la intendencia de quiénes son los que van a presentarse en las elecciones del Partido Nacional. Sí, justamente, la radio Sarandí... Hay un largo camino ahí que tiene que ver con la política pura, la política interna de alianzas y todo eso, pero desde el punto de vista personal, humano, ¿qué es lo que te lleva y te motiva a decir, pa, me gustaría encarar esta lucha o encarar esta tarea de ser intendente de Colonia? ¿Qué te motiva, María? Bueno, primero me motiva la política, yo creo que la política como herramienta para poder trabajar, para mejorar y potenciar el departamento es la herramienta número uno, ¿no? Convengamos que si no trabajás en política partidaria es imposible llegar a lograr hacer algo por el departamento, entonces, a lo que voy es, nosotros, el nombre es el mío, quien habló fui yo, lógicamente, quien dijo qué pensaba hacer a futuro, qué es su pensamiento, pero nosotros somos un equipo de gente que está hoy presente en los diferentes municipios como concejales, alcaldes, también directores en la intendencia, gente que no, hoy, no está en política y que quiere trabajar porque les interesa comprometerse y también sabiendo que esto hay un cambio en nuestro partido, ¿no? Sabemos que el intendente Moreira no puede ir a la elección, sabemos que el ex intendente Walter Zimmer ya dijo que él no estaría participando en la elección como candidato, entonces, yo siempre digo, esto va a ser una renovación en el sentido de la dirigencia, más allá de que los nombres posiblemente se repitan pero que en definitiva es un inicio de época para el departamento de la ciudad de Colonia, ¿no? Exactamente, entonces, claro, esto venimos hablándolo, para nosotros somos responsables y creemos que las cuestiones cuando uno tiene que definirse no se pueden definir de un día para el otro, se tiene que ir avanzando, se tiene que ir hablando, tenés que consultar porque esto tiene que ser un colectivo, tenemos que tener las voces de todas las comunidades, por algo tenemos que, creo que la gobernabilidad del departamento se viene con un cambio interesante, aparte de ese cambio que tiene que ver con unir, con escuchar, generar ese encuentro con aquellos que quieran trabajar desde la candidatura a los municipios, entonces, digo, es un proceso que hay que tener y que no sale de un día para el otro, o sea, no sería, no diría, me gustaría ser precandidata a la intendencia de Colonia si en realidad no tengo un trabajo previo pensando en qué voy a hacer por el departamento, ¿no? ¿Qué cosa es importante generar para un departamento como Colonia desde el lado de lo que queremos hacer por él? Entonces, eso lleva a un proceso de trabajo, no te digo que nosotros estemos todos, no estamos haciendo reuniones políticas, no estamos en épocas políticas, solamente a mí me preguntaron y yo dije lo que nosotros venimos conversando con todo el equipo que trabaja en esta propuesta, como también lo harán los otros compañeros que van por el partido nacional, que también pretenden ser, porque en realidad entre todos debemos construir, como tú decís, ese nuevo escenario, porque en definitiva ¿qué queremos? un departamento que se quede o un departamento que evolucione, que avance, queremos un departamento que evolucione y que se ayorne a todo lo que tiene que ver con las oportunidades que existen no solamente en el país sino en el mundo, ¿no? Usted, sos una persona de gestión, si te tuvieras que definir, además de que para esto vas a necesitar mucho diálogo en la interna del partido nacional, que vos contabas que lo están haciendo, que más o menos tenés algunas conversaciones, sos una persona de gestión, de andar y de recorrer, no sos más legislativa sino más ejecutiva, ¿no? Y eso para el cargo de intendente es fundamental. Sí, por supuesto, por supuesto, totalmente, totalmente, lo mío es generar ese encuentro con la gente, es escuchar y es poder llevar adelante aquellas cosas que necesita la gente. Yo, en mi caso, soy de andar, de trabajar, no me veo trabajando solamente con los niños de Sacramento, me veo trabajando de la mano de los gobiernos municipales, porque me gusta decirles así a los municipios, son gobiernos municipales, trabajando con ellos, generando lo mejor para todos los colonienses y justamente articulando con todos, ¿no? Eso me ha enseñado desde ser alcalde, desde estar de presidente del plenario municipio, desde trabajar acá con todos los gobiernos según el color, el partidario, la verdad que la idea es abarcar todas aquellas personas que hoy trabajen en política, no importa el partido, sino que nos permita justamente crecer y generar lo mejor para el departamento. ¿Cómo ves la interna? ¿Cómo está la interna? ¿Qué es? Es que siempre la interna del Partido Nacional es muy movida, ¿no? Entonces, está bueno. Bueno, no, no, vos sabés que en realidad todo esto que yo te estoy hablando, si bien todo el mundo lo sabe, yo no he hablado con los otros candidatos o precandidatos o quienes quieren llegar, ¿no? A ser precandidatos a intendentes y creo que todos tenemos que y nos necesitamos todos, ¿no? O sea, cuantos más candidatos tengamos, mejor, porque creo que eso hace también crecer un partido, porque nosotros ahora tenemos el compromiso de primero de mantener la intendencia de Colonia con el gobierno nacional, perdón, con el partido nacional. Y a partir de ahí cada uno buscar, bueno, que el electorado nos elija, pero después seguramente vamos a estar todos juntos o quisiera entender y creer que vamos a estar todos juntos tirando para que justamente que la persona que el ciudadano elija que sea de nuestro partido le vaya bien y podamos generar ese encuentro entre todas las los compañeros que van a trabajar. ¿Alguna cosa que quieras agregar que este periodista se haya olvidado de preguntar, María? No, simplemente decirte que bueno, que estamos trabajando aquí en la oficina, que... ¿Tenés salida para el interior ahora cerquita? Bueno, mañana vamos a acompañar a Nueva Albecia que van a ser en la intendencia de Canelones el lanzamiento de la fiesta del chocolate así que mañana vamos a estar ahí la semana que viene vamos a estar en otros departamentos pero bueno, todavía no lo tenemos claro. María, te mando un abrazo grande muchísimas gracias por tu tiempo está trabajando desde Montevideo está trabajando se hizo un lugarcito en la agenda tengo que blanquear también que yo me olvidé ayer de llamarla y que ella tuvo la gentileza de hacerme un lugarcito hoy para poder hablar con ella así que te agradezco mucho María la gentileza y bueno, estamos a la orden para cuando tú quieras. Bueno, gracias a ti, eh. Abrazo grande, buena jornada. Bien, y nosotros entonces continuamos en el ECO TV esta edición con la responsable una de las responsables de la oficina de planeamiento y presupuesto que contó ya la cantidad de dinero cómo va creciendo y cómo van mejorando los aportes que se van realizando cada año para la gestión de los municipios y también su intención que ya la definió y que ya la perfila como una precandidata no digamos candidata porque todavía falta la elección interna pero como una precandidata firme y seria con una trayectoria además como como alcalde y como integrante de la oficina de planeamiento y presupuesto para la este intendencia de Colonia como una de las candidatas del partido nacional muy 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 buena nota que tuvimos con María y la gentileza de ella de atender al ECO TV nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial Emiliano tiene muchas más cosas para mostrarnos queremos agradecer podemos agradecer ahora o después después vamos con los agradecimientos tenemos algunas cosas para contarles vamos a pasar ahora a la próxima pausa comercial y volvemos enseguida aquí en el ECO TV iLiCO TV iLiCO TV iLiCO TV iLiCO TV iLiCO TV